A continuación, escucha el reportaje con Centro Urbano. Design Week México celebra 10 años de promover la cultura del diseño. Desde 2009, Design Week México se ha dado a la tarea de promover y contribuir con la escena local del diseño, por lo que planea una serie de actividades en donde participan los principales actores de los ámbitos cultural, educativo, comercial e institucional del país. En esta ocasión, las actividades dieron inicio el pasado 10 de octubre con distintos eventos, entre ellos Visión y Tradición, un programa de residencia para jóvenes diseñadores nacionales e internacionales que fomenta la colaboración con artesanos locales para generar piezas con una fusión entre la producción tradicional y el diseño contemporáneo. Ese mismo día, se presentó el proyecto Tamayo, que desde el 2013 invita a arquitectos y diseñadores a crear estructuras efímeras en los jardines del Museo Tamayo en el bosque de Chapultepec. Esta exhibición estará disponible hasta marzo de 2019. El 11 de octubre, se inauguró el programa Design House, que integra disciplinas como el diseño, arquitectura e interiorismo. También, el 12 y 13 de octubre, se realizó el foro Arch Days, en donde actores nacionales e internacionales en el ámbito del diseño y la arquitectura dialogaron las conexiones que existen entre la creatividad, educación e innovación, para proponer soluciones globales en temas de sustentabilidad. Otros programas que aún se encuentran en exhibición son Inédito, Expo Torre del Reloj y Utopía Proyecta. En total, este año Design Week México realiza 20 eventos clave y 100 actividades alrededor de la ciudad, tales como exposiciones, instalaciones y conferencias, mediante las cuales se busca potenciar a la ciudad a través de la creatividad y del diseño. Para más información, se puede visitar www.designweekmexico.com Reportó para Desde Centro Urbano, Valeria Gómez www.designweekmexico.com